Por lo tanto, creo que coincido con la opinión de todas mis compañeras. Hemos tenido oportunidad de comentar este caso antes de entrar a la entrevista y todas coincidimos en que es un caso clarísimo de violencia de género y por lo tanto lo que ha sucedido aquí es que quizás se ha minusvalorado el riesgo que corría la víctima, quizás por la edad temprana de esta joven y por parecer a la realidad social como inconcebible que una persona de 39 años mantuviera una relación con alguien de 13 pero al final lo que ha sucedido es que se ha minimizado el riesgo, no han servido para nada las denuncias formuladas por el entorno de la familia y finalmente se ha producido el desenlace fatal que todos hemos conocido y que no debería haberse producido si se hubiera valorado correctamente y se hubiera visibilizado la situación como un caso de auténtico a violencia de género. Pues Ana María, este es el pleno de los ojos, está en la mesa de nuestro trabajo, tenemos cada uno nuestro, por edad. Empiezan los más antiguos ahí y seguimos así. Carlos, yo me pertenezco al Fondo Sur. O sea que yo por el bar tenía que estar. Tú, tú, Presidenta. Tú, Presidenta. Tú, Presidenta. ¿Qué tal ahora?